Hola Valeria, toda la tele va a unirte hoy, llegamos acá para desmemorar el castigo con tanta fecina del torneo aperto del 1997, que tendría campeón a rirreprender el amor aquel día, pero nos vamos a situar este caso en la jornada número 8, donde el color de José Mario Ollín llegaba de una victoria. Esta semana, frente al gimnasia, el tiro de santa portó al cielo y enfrentaba el interno de mi santa fecino, ya que eliminaron de la Copa Libertadores de América a mano de arriba, pero marchamos a partidos concretos, donde el color lo terminaría ganando el epilogo final. El audio puntó a uno con un tacto agónico del picudí de nuestro humano agonia a los 48 minutos de la etapa complementaria, pero todo iba a la casa en el primer tiempo, ya que Kitty Agatocaticho abrió la cuenta a los 17 minutos, que he pedido a los 17 minutos, si es malo es tante que el rocidaco iba a ir a la acción en el segundo tiempo, por internet de Sebastián Chotet, a los 17 minutos. Nuestro hijo, el goleudio fue al hombre de Pablo Besombe. Ah, Besombe. Perfecto. Besombe. Y cuando todo aparecía tenida en una igualdad y el trompa exactamente apareció la ley deportivo, el padrón. Nuestro hombre, agonia, para tener vida a todos los chavaleros. Correndo a uno, sin nada. Y el chego de agonia precisamente lo hinchas de color, lo compararon, lo asimilaron con el canto periodístico del facetilieto del coche l'unica venta. Ocurrió el sábado 25 de enero de 1997 en la localidad bonaerete de Pidama. El caso del periodista asesinado Cabezas y la gente de Colón. ¿Qué frase utilizaban como para también comparar este caso? Y contamente todo lo mandé un año o dos años. No, ni por día no se olviden de agonia. Claro. En la bandeja de la cancha y en distintas redes sociales. que en este momento había muy poco, pero había. Me decías al comienzo de la nota, Peco, este torneo fue el que ganó River con Ramón Díaz. Y en ese año 97, también para contextualizar en ese torneo, ¿qué jugador se retiró? Un jugador, bueno, para muchos el mejor de la historia. Y ahí no entendemos que ya estaba el 25 de octubre de 1997, el adhesivo en fecha se afectaba vive, que llegaba a la idea de Antonio. Con la suma de 22 unidades y yo estaba abajo con 21. Y en viviendo tiempo, como la decisión de sacar a quien va amando Maradona, poco a Román Díaz, y el conjunto, al estudiador de la mano del pueblo judío, se trató de salir, y un cambio de trastornos, y paramos, Daría Puganta, el marcado, y pasaría a la idea de la tabla de colocaciones. Mira, mira. Mira. Digo, déjame aclarar, que es la fecha siguiente, se produjo la derrota del vodka, y la mommonea, un tabaco a la noche hasta la luz por uno a tres y al día al próximo día vive golearia y vicente lo que apratete por cinco años de ayer más que dado ocho fecha para el final vive y boca pelearía palo a palo atacera a la última fecha donde vive le acato igualado con acatito uno a uno y cacar de vez el día y boca apretar de golear cuatro acero agudio la bombonera no le acató para arrebatar este campeonato arriba de la mor acertía y a este año este capítulo este apertura durante 27 se produjo la dependida de un huerto de esto prácticamente de un profesional mirá mirá bueno peco no te faltó ningún dato para estirarme me dijiste todo como si 27 fuese ayer te agradezco como siempre peco por todo lo que nos contás a la gente le gusta mucho escucharte y para nosotros es un lujo tenerte acá en el canal bueno un gusto y estaré muy pronto para seguir para seguir contando sobre historia fomolítica del arte del pactado del nuevo actor que yo fomo argentino